Definitivamente en la vida de toda persona En la vida de toda persona hay luchas, hay batallas que librar, hay diferentes tipos de batallas Pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser incluso académicas, legales, matrimoniales En todas estas batallas queremos salir victoriosos, en todas estas batallas queremos tener la victoria En este día vamos a reflexionar en aquellas batallas que no están en nuestro exterior No tienen que ver con nuestra economía, no tienen que ver con nuestros familiares, no tienen que ver con nuestro trabajo Tienen que ver con esas batallas que se dan dentro del campo de batallas ¿Y sabes cuál es ese campo de batalla? Nuestra mente Reflexionaremos en la palabra que Dios nos da en este día Batallas que debemos ganar en nuestra mente Y solo vamos a conseguir la victoria por medio de Dios Debemos ganar la batalla contra nuestros propios argumentos carnales Cuando escuchamos los mensajes, los hermanos que nos comparten en la iglesia, en reuniones, en eventos Esos mensajes que comparten de la palabra de Dios Comienza una lucha entre lo espiritual, que es la palabra, y lo carnal, que son nuestros argumentos humanos Ya sabes que nuestros argumentos humanos están llenos de soberbia Están llenos de autosuficiencia, de incredulidad, de vanidad Se nos predica la palabra de Dios y en nuestra mente comienzan nuestros argumentos Esos argumentos que son barreras mentales ¿Y este pastor qué sabe de mí? ¿Por qué este pastor está compartiendo sobre mí o de mí? ¿No te ha pasado? Que llega el pastor a compartir la palabra y de repente tú piensas que está compartiendo para ti Porque lo que está diciendo va acorde con lo que te está pasando en el día a día Seguro que te ha pasado Yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer Esa persona no sabe los problemas que tengo Yo puedo cambiar si que nadie me lo imponga Esos son para otro tipo de personas, para mí no va Tenemos que saber que con esas actitudes, con esos argumentos en nuestra mente La palabra de Dios no puede orar Tenemos que reconocer con unidad que esos argumentos carnales están presentes en nuestros pensamientos Y qué bueno que los podamos llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús Tenemos que declarar y decir Señor, yo rindo mis argumentos Rindo mis pensamientos a la obediencia de tu palabra Tenemos que reconocer que la verdad es la palabra La palabra que sale de la boca de Dios Esa palabra que por ejemplo encontramos en Romanos capítulo 3, versos 3 y 4 Debemos ganar la batalla contra la negación a llevar nuestra cruz Definitivamente es mucho más fácil vivir una vida cristiana sin complicaciones Sin compromiso, sin esfuerzo Y eso es lo que pasa hoy en día a muchos cristianos Incluso quieren tener así una relación personal con Dios Eso de toma tu cruz y sígueme Se hace difícil Nuestra mente siempre nos dirá No vayas a la iglesia Estás cansado No te comprometas en este ministerio Aprovecha tu día de descanso La iglesia siempre va a estar ahí No ayudes a este hermano Él puede solo No ayudes a esta hermana No ayudes a este hermano porque te ha hecho daño Seguramente en la mente de nuestro Señor Jesús había muchas cosas La noche que fue entregado Pero en el huerto de Gesamani Él dijo No se haga mi voluntad Sino la tuya Desde ahí comenzó a cargar la cruz Se negó a sí mismo Y tenemos que vencer nuestra negación Recordando las misericordias del Señor para nuestra vida Tenemos que ganar la batalla Contra nuestras excusas Somos expertos en poner excusas Yo el primero Nuestras excusas son para no aceptar el llamado de Dios O no comprometernos Una excusa es un motivo o un pretexto para eludir una obligación O disculpar alguna omisión Cuando nuestro Señor Jesús llamó a estos hombres Ellos dieron las excusas de mayor peso La muerte de un ser querido La despedida de la familia Incluso las juntas de un güey Es bastante curioso ¿No? ¿Tú compras algo Y no te aseguras de haberlo probado antes? Excusas y excusas ¿Cuál es nuestra excusa para no servir a Dios? ¿Cuál es nuestra excusa para no aceptar el llamado de Cristo? Ojito, esto es peligroso Muchos dicen Señor, eme aquí Envíame a mí Otros dicen Señor, eme aquí Pero envía al otro Excusas Y más excusas Tenemos que decir como dijo Isaías Eme aquí Envíame a mí Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad Pero no te dejes guiar por emociones Por el momento Por la situación Incluso por ese llamado que hace el pastor Que muchas veces de repente nos levantamos al momento Decisiones Pero sobre todo compromiso Este es el mensaje de esta mañana De este día La batalla que debemos ganar Está en nuestra mente Radio Solidaria Una radio comprometida